Mauro, no te desmayes. Play, señor director. ¡Ay, Dios! Mirá la zorra de mi hermana como tiene ahí alguien que la escucha, que le hace caricia. Mientras el tarado del novio se anda arrastrando de pena llorando por los rincones. ¿Qué onda esto? Pero parece flaco, yo lo conozco. Me suena. No estaba en pareja con la amiga de mi hermana. ¡Qué lindo, bebé! ¡Qué lindo, bebé! ¿Quién es? ¡Qué tremendo! ¿Reconoces ahora? Mía, ¿quién es este pibes? Me estoy dando toda la culpa a mí. ¿Reconoces ahora? ¿Decí algo, Jazmín? ¿Qué haces? ¿Decí algo? Pero pará, déjame que te explique porque no es lo que parece. ¿Qué me vas a explicar? No es lo que parece. Ahí está. No, no es lo que parece. ¿Qué parece? ¿Es cierto esto, Jazmín? ¿Te acuerdas que salíamos siempre los cuatro y pegamos muy buena onda? ¿Es cierto esto? Y no suena nada. Son amigos. Es muy bueno escuchando a él. Pero yo también soy muy buena escuchando y sin embargo a mí no me llamabas por teléfono o no te juntabas conmigo cuando desaparecieron una semana. ¿Te venías a decir a mí que yo te estaba metiendo los huevos? ¿Yo me lo fumaba el infelizante mientras vos estabas conmigo? ¿Qué estás haciendo, mía? No, no es así. Es amigo nada más. Es cierto. ¿Tú eres mi amigo? Es amigo, es amigo, pero es mi ex. ¿Qué hacés con mi ex? Pero vos no tenés ningún culo con él. Si no tienes ningún culo con él. Si es una egocéntrica. Una vez lo hablamos a esto. ¿Qué es que cuál? ¿Qué hablamos? Que si es ex, listo. Se rompe relación y no pasa nada. ¡Señores! ¡Ay, mirá lo que dice! Código, código. Se rompen los códigos. ¿Cuándo hablamos de eso? Yo nunca hablé de eso, está. ¿Hablamos de eso? No, querida. Yo no hablé de eso. ¿Qué carajo hacemos mi ex? Estás muy borracha, mía. ¿Yo? Sí, sí. Habíamos dicho cuando se corta una relación. No podías buscar más lejos, Jamín. No podías buscar más lejos. Realmente se hubo una desubicada, boluda. Siempre fue la misma. A ver, a ver si entiendo. ¿Vos qué querés decir, Jasmín? Que cuando se rompe la relación, ¿qué? ¿Queda libre, queda abierta? ¿Qué querés decir? ¿Queda libre? Él estaba libre. Y aparte de no estaríamos haciendo nada. Eso porque no le importa a nadie. Solamente te importás vos misma. ¡Ah! Somos de gocéntrica. Tremendo. Por eso. Aproveché la vida. No me cuento. Quiero saber, a una vez que largás esta bomba, Agustina, quiero saber, ¿te ha sacado un novio, tu hermana? Sí. ¡Ah! O sea, tu hermana también. La saca novia. No respetan nada. Cuando yo estaba con Juan, vos estuviste un montón de veces con él. Varias veces. Pero de ahí a sacar, cuando vos rompés vínculo. Acuérdate de Fernando, de Manuel, como hasta enumerando. Chicos, pero que yo a veces ni siquiera estaba de nombre y vos ibas y te metías. Y ahora vos pretendés que nosotras tengamos una relación o lo que sea. Yo no quiero saber nada con vos. Por eso no hablamos. Bueno, señores, el enfrentamiento está. Yo nunca te hice nada. Jasmín acaba de hacer un planteo. Tiene cero códigos para con las relaciones. No importa nada. Está libre, está libre y punto. Eso es lo que plantea Jasmín. Pero le ha hecho esto a su propia hermana. Es decir, Jasmín, para algo. ¡Para!